Ronda, un lugar diseñado entre el hombre y la naturaleza. En su garganta resonó el primer cante flamenco. Un arte en constante evolución, que hoy llega hasta Fibes, el Palacio de Congresos de Sevilla, para vestir con su banda sonora, la gran pasarela de la moda flamenca. Hoy en flamenco Andalucía, África se viste de lunares. Alegre, íntima, solemne, tres maneras de vivir el sur. La tradición como alma mater de la moda flamenca. Nobleza y carácter, la gitana se viste de gala. Diseñar para el amor, de la mano de un poeta. La alta costura, al servicio de la mujer. Cada prenda flamenca se diseña con un sentido. Y la bata de cola, lo encuentra en el baile instintivo y salvaje de Tatiana Garrido. Una bailaora camaleónica que conecta con el lado animal del flamenco, llenando de energía y carácter este singular escenario. La una bailaora which acubas un fiscal, la mitad de la Julia. La una baila уп Thursday. No variable,Pasper se utilizó en adelante. Una bailaora, la nalúcia. Comoatl… Pumasper Guadimpiarsela. Reiki Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No hay límites para el flamenco. su eco. Su eco va más allá de esta atalaya que lo vio nacer. su eco va más allá de esta atalaya que lo vio nacer. atraviesa el espacio y el tiempo y renace en nuevas formas. hoy las flamencas reclaman su lado salvaje o descubren los secretos que solo conoce la piel. hoy nos rendimos a la tradición y la elegancia, a las bandoleras que encumbran el flamenco, a las que se abandonan al amor encendido y se sienten reinas en su propio estilo. Con todas ellas se expresa la vida, un sinfín de emociones humanas que entonan su voz en clave flamenca.